En relación a los factores de riesgo asociado a preeclampsia es cierto, excepto. Dice, existe un riesgo incrementado en el segundo embarazo si en la primera gestación hubo preeclampsia con parto entre las 32 y 36 semanas, sí, eso es lo más, eso es cierto. Una gestante de mayor edad, edad avanzada, sí, por encima de los 35 años tiene ese riesgo, ¿ya? Si es un factor de riesgo. Si es una paciente obesa, también, ¿no? Si es una paciente con antecedentes de síndrome antifospolipídico, de hecho, colagenopatías, enfermedad renal o hipertensión crónica aumentan el factor de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? No lo he colocado ahí, pero ya está, lo sepan, ¿no? Es más, una paciente con síndrome antifospolipídico y que sale gestando, no solamente hace preeclampsia severa, puede ser un síndrome de gel de inicio temprano, inclusive. ¿Estamos de acuerdo? De inicio temprano. Y lo que sí es una, una casi, una regla invariable es que a más temprana la aparición de la preeclampsia, el pronóstico es más ominoso. ¿Estamos de acuerdo? El pronóstico es más ominoso. ¿Estamos de acuerdo? Tanto así que ahora tratando de clasificar, y se busca eso porque tiene que ver con pronóstico y tratamiento de la paciente y riesgo de muerte materna. Ese es el tema de que clasifiquen a la preeclampsia como preeclampsia de inicio temprano como preeclampsia de inicio tardío. No leve, moderada y severa, sino el tiempo de inicio que comienza la preeclampsia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la tendencia actual. Pero mientras no figure en un libro, solo en las revistas, no lo puedo poner para fines de examen, porque no les van a preguntar. Simplemente lo digo para que lo tengan en conocimiento de eso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El tabaquismo, no, pues es un factor protector. Obviamente yo no le decía a mi gesta de fumar de 20 puchos para que no te dé preeclampsia, ¿no? Porque le da hipoxia fetal, le da otro tipo, le da estroca a la paciente y nada. La clave es la C. Se maneja de la forma más severa. Se maneja con el factor de riesgo más severo, preeclampsia severa. Exactamente. Es que lo que se busca en la preeclampsia es tratar de prevenir muerte materna. Y como no contamos con elementos así de prevención, bueno, ya lo estamos contando, pero me refiero. Se trata de hacer un poco, en ese sentido, las recomendaciones en cualquier parte es utilizar el elemento más ominoso para tipificar. No sé si me dejo entender. No, se vea. Pero no, pero si es una cefalea persistente, esa que le duele en casco, ¿entiendes? Por ahí que le zumba el oído estrellita, ¿no? Pero si es una cefalea simple, también no tener mucho cuidado. Tienes que saber tipificar tu cefalea. No sé si me dejo entender. Es en tipo intensa y en casco, ¿no? Tipo casco es lo que se dice. Si tiene esa característica, manejalo como una preeclampsia severa. Ahora, preeclampsia severa no es sinónimo de cesárea, por si acaso. Vamos a ver los casos clínicos, ¿ah? Por si acaso. Ahora, si tiene cefalea y con esa presión, pero una cefalea intensa, ¿le darías o no le darías profiláctico anticonvulsivante? Sí, ¿ya ves? Entonces, ¿y al sulfato de manejense dónde se da? ¿En la preeclampsia severa? No sé si con eso ya contesto tu pregunta. A ver, vamos a casi un poquito más de detenimiento con la pregunta y también un poco la teoría y la vamos repasando. Dice que tiene 37 semanas, 140-90 depresión. Proteína en urina de 24 horas, 750 miligramos por decilitro, ¿está bien? No hay otras molestias, perfecto. Le solicitan bioquímica, lo que le llaman el perfil de severidad o por ahí escucho a la batería de preeclampsia. ¿Sí, no? Normal. Entonces, ¿cuál es la conducta en este caso? ¿Qué hago con esa paciente? Primero, ¿qué diagnóstico tiene? Una preeclampsia leve, ¿no? Dentro de la clasificación, este todavía que mantenemos, preeclampsia leve. Ya, muy bien. Entonces, la preeclampsia leve, ¿cuál es la conducta? Muy bien, doctor, va a depender de la edad gestacional. Si es a término o es antes del término, perfecto. Si es a término, ¿cuál es la recomendación actual? Nivel de evidencia 1A. O sea, no me digan que la hago monitoreo y esperar al trabajo de partos, ¿eh? Culmina la gestación. Por la mejor forma. No significa sinónimo de cesárea, la mejor forma. Si veo que tiene condiciones y todo lo demás, trato de sacarlo por vía vaginal. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay condiciones, ya pues opto por la vía alta. ¿Me dejo entender? Con todo lo que les he dicho, ¿qué significa? ¿Ya? De primera elección. Si no hay disfunción orgánica, nada. Control ambulatorio y esperar que se inicie el parto espontáneo. No. ¿Ya? Eso es lo que hacían antiguamente. ¿Entiendes? Con las preclancias leves. Reposo en cama. Dieta hiperproteica. Bajo en sal. Ay, me estaba olvidando. La preclancia. ¿El edema de la preclancia es al sensible o no? No. Entonces no le den de hiposódica a la pobre pacientita. Pues no tiene nada que ver. Ya no es al sensible. Muy bien. ¿Programa para cirugía cesárea? No. ¿Le doy antihipertensivo a una preclancia leve? Tampoco. Se da en preclancias por encima de 160. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Ya? Acá lo que recomendaría es la maduración e inducción. Que culmine en la gestación por la mejor vía. Intentaremos por vía vaginal. ¿No? Muy bien. D. Doctor, y si fuera una placenta de 35 semanas, bueno, por ahí sí puedo hacer mi manejo. Puede ser. Ya no se recomienda tanto ambulatorios. No hospitalización, monitoreo, control de funciones vitales y ver hasta dónde pueda llegar. Y la bioquímica cada 2-3 días. Y si hay cambios en la bioquímica, por ejemplo, ya la plaqueta se tenga que bajar. La claterina aumentar, tratar de determinar por la mejor vía. ¿Entiendes? La mejor vía. ¿No? Antes preclancia severa era sinónimo de cesárea y ya no es tanto así, por si acaso. Hay que tener mucho cuidado. La cesárea es una noxa más para la paciente con preclancia severa. Es un factor agravante más. ¿Entiendes? Entonces, si tienen opciones de sacarla por vía vaginal, van a ser una cosa bien interesante por la paciente. ¿Ya? 21. Son criterios de preclancia severa, excepto. Los criterios de severidad los podríamos agrupar en criterios de tipo clínicos, maternos. Clínicos, perdón, laboratoriales maternos y fetales. ¿Estamos de acuerdo? Clínicos maternos. Lo que tú me preguntaste. Cefalea. Cefalea intensa, persistente. ¿Estamos de acuerdo? Tinnitus, escotoma. ¿Estamos de acuerdo? Epigastralgia de inicio reciente. ¿Estamos de acuerdo? Vómitos en el tercer trimestre se forma explosiva. ¿Estamos de acuerdo? No va. Son signos de alarma, ¿no? O signos de irritación cortical, signos de congestión hepática. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos al tema laboratorial. Plaquetas menor de 100.000. Cetenina mayor de 1.2. Proteína en gorila de 24 horas mayor de 5 gramos. ¿Entiendes? Por el volumen de orina en las 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? DHL mayor de 600. ¿Estamos de acuerdo? Volumen urinario menor de 560 en 24 horas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y fetales. Restricción de agregimiento heteroterino. Oligoacnio. ¿Estamos de acuerdo? Todas esas características se dan severidad de pleclancia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Con todo lo que he dicho, ¿cuál no es? Muy bien. La B. Mayor de 600. Y ácido úrico. Ácido úrico mayor de ¿cuánto? 5.3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos por partes. Dentro de la fisiopatología, inclusive me estoy quedando ahí un poco atrasado en ese aspecto, de la pleclancia. ¿Qué se ha visto? ¿Qué problema hay? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde radica? Placentación. Perfecto. Muy bien. Entonces, les explico. Cuando se produce la placentación, hay dos fenómenos que se llaman primera oleada y segunda oleada. ¿Estamos de acuerdo? La primera oleada entre la semana 8 y la semana 13. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empieza a haber invasión de arterias a nivel del miometrio. ¿Estamos de acuerdo? Invasión trofoblástica se llama eso. Y en el embarazo normal, que no va a tener problemas, las arterias, ¿qué pasan? ¿Qué pierden para poder servir en el embarazo? Pierden una capa, que se llama la capa media. ¿Entiendes? Entonces, los hacen un vaso de mayor calibre, más elásticas y menos susceptibles a sustancias vasoactivas. O sea, no es susceptible al antigenógeno ni a las endotelinas. ¿Me dejo entender? En cambio, la paciente preclántica lo que va a ver es que no pierde esa capa media. Entonces, sus arterias son más rígidas, de menor calibre, menos distensible. Y más susceptibles a sustancias vasoactivas. A medida que avanza el tiempo, se produce el efecto de las endotelinas y la angiandesina. Y eso te lleva a la hipertensión. Esa es parte de la fisiopatología. La causa no la sabemos, pero es parte de la fisiopatología. Entonces, a mí me gustaría, menos como paciente, saber si mi presentación es adecuada o no. No sé si me dejo entender. Entonces, tengo que ver algún método que me pueda extrapolar la presentación dentro del periodo de las 11-13 semanas. No sé si me dejo entender. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué puedo utilizar? Se le vino a la mente a algunos investigadores y dijeron el Doppler. Muy bien. ¿De qué arteria? Uterinas. Esa es la respuesta. Y se hace entre las 11-13 semanas y días. ¿Estamos de acuerdo? Y doctor, ¿qué valor tiene que salir? Por encima del percentil 95 plaga gestacional en el promedio de dos arterias. De la derecha y la izquierda. ¿Entiendes? No creo que les pregunten eso. Eso es para R1, R2. Pero de todas maneras, ahí les doy ese dato. ¿Entiendes? Debe salir el valor promedio de la suma de las dos. ¿Entiendes? Por encima del percentil 95 para la edad gestacional. ¿Y qué elemento? ¿Cómo se llama el parámetro? Se llama índice de pulsatilidad IP. El famoso IP. Ahora ginecólogo que no se platopla ahora. Está en una desventaja académica importante. Y también hablando de términos de atención privada igualito. Les dije que cuando es una preeclampsia leve tenemos que ver la edad gestacional. Si es a término se culmina el embarazo. Culminar el embarazo no es sinónimo de cesárea. Acuérdense. Culminar el embarazo. Nada más estoy diciendo de hecho cesárea. Por la mejor vía. Si es pretérmino puedo hacer manejo expectante. Y ver pues hasta donde puedo aguantar más. ¿Está bien? Ahora si es una preeclampsia severa antes de manejar el concepto. Preeclampsia severa y sin importar la edad gestacional. Se acaba el embarazo. Ese era el concepto. Ahora. Se van a dar cuenta que la preeclampsia severa es un abanico de matices. Muy bien. Si yo les presento una paciente. Con 32 semanas. 160 a 100. Proteína en orina 5 gramos por orina de 24 horas. Plaquetas normales. DHL normal. Volumen urinario normal. Perfil biofísico normal. Líquido anótico. O sea no tiene ningún problema bioquímico. Por un lado. Les presento a otra paciente. Igual. 33 semanas. 160 a 10. Pero tiene plaquetas bajas. DHL aumentado. Las dos son preeclampsias severas o no. Sí. Pero ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Que en la primera es una preeclampsia severa. Sin disfunción orgánica. Acuérdense en ese término. Sin disfunción orgánica. ¿Estamos de acuerdo? Y la otra es una preeclampsia severa con disfunción orgánica. ¿Cuál tiene peor pronóstico? La que tiene disfunción orgánica. Muy bien. Entonces dentro de la preeclampsia severa hay también subdivisiones. ¿No? Entonces ¿por qué le digo eso? Porque en la preeclampsia severa sin disfunción orgánica, pretérminos, se podría optar por el manejo expectante. ¿Para qué? Para darle opción al bebé de ganar días de peso y maduración pulmonar. Aunque de por sí, por la preeclampsia ya puede madurar sus pulmones. Porque es un estrés para el bebé. Pero de todas maneras se recomienda la corticoterapia. ¿Me dejo entender? Siempre y cuando. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Qué condiciones tengo que hacer? Mi paciente lo hospitalizo en hospital nivel 3. Que tenga unidad, por si acaso, unidad de cuidados intensivos maternos. Que tenga mi banco de sangre y hemoderivados. Mi unidad de alto riesgo obstétrico donde tengo mi personal de obstetricia que va a estar monitorizando al bebé las 24 horas. A la mamá también sus funciones vitales, sus funciones biológicas las 24 horas y un laboratorio disponible para hacerle bioquímica cada 6 horas a la paciente. Me dejo entender para ver si hay algún cambio. Pero no, pues si yo estoy en un centro donde el laboratorio es ese del hogar, no, ya deja a los pacientes. Hay laboratorios en hospitales que te hacen un examen por cada 12 horas y después no al paciente turno. Así no funcionan las cosas. ¿Me dejo entender? Muy bien. Si cumple todas esas condiciones más otras condiciones, yo digo puedo hacer manejo expectante. La pregunta en relación a la 23 es, en relación a la preeclampsia severa, en gestante menor de 24 semanas, ¿se puede realizar manejo expectante? O sea, ¿en dónde yo puedo hacer? Excepto, ¿cuál no hago bajo ningún punto? Manejo expectante. Si tiene función renal conservada, sí le puedo hacer manejo expectante. Si tiene perfil biofísico, 10 sobre 10, también le puedo hacer manejo expectante. Si el doble del arterio umbilical está normal, también le hago manejo expectante. Y si tiene valores de plaquetas normales, expectante. O sea, en pocas palabras, una preeclampsia severa sin disfunción orgánica. ¿Les quedó claro? Ahora, la cefalea es persistente, es un signo de alarma, es un signo de irritación cortical. Y es persistente, ¿ya? ¿Para qué tiene sentido? En cualquier momento, por hacerle expectante, mi paciente convulsiona y dice, me agrava el caos. ¿Por qué se muere una eclántica? Hemorragia. O sea, una paciente puede hacer hemorragia intracranial, intracerebral, hemorragia subvenida, se te muere. De esa no te salva ni a nada, no te salva nadie. Es un factor importante. Y la otra, dispoxia severa, ¿no se me dejo entender? Entonces, lo importante en una eclántica no es tanto de frente a salvar la convulsión. No sé si me dejo entender. Es oxigenar a la mamá, evitar el signo de hipoxia y evitar acomodar el lugar que haga hemorragia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Comprenden, ¿no? Hemorragia, es cierto. Y es penoso, ¿ah? Y tú ves, la paciente consciente empieza a hacer hemorragia, se despierta y de un momento se le viene la conciencia y hay un momento hasta que ya se va al coma. Es horrible eso, ¿no? Veinticuatro. Antihipertensivos de uso en la preeclampsia severa excepto. Sería un buen antihipertensivo, pero tiene un inconveniente. ¿Cuál es? Que es categoría D en el embarazo. Produce muerte fetal súbita, oliguarnio severo súbito. Muy bien. Esa es la clave. ¿Y cuál es el antihipertensivo de elección para la hipertensión aguda severa? Hidralacina. Había en nuestro medio hasta hace 7, 8 años. No sé por qué lo retiraron del Perú. Y ahora lamentablemente solamente contamos con nifedipino, con alfametildopa. Y por ahí el nitropluceto esiódico. Pero el problema del nitropluceto esiódico. Tienes que manejar micro goteos, pero preciso, porque si no la presión se te viene al piso. Pregunto yo. ¿Es recomendable bajar la presión de golpe en una paciente con preeclampsia? No, para nada. Yo me conformo. Si tiene 170 y llega a 150, yo me doy por satisfecho. Ahí nomás. ¿Entiendes? No hay necesidad. Porque la bajada súbita también te puede producir hipoxias, zonas de microinfartos. Y eso también empeora el pronóstico de esa paciente. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En relación al manejo de la preeclampsia severa, es falso. Muy bien. Vamos a un tema. Saber qué hacer con mi paciente con preeclampsia severa. Llega mi paciente, entonces lo primero que tengo que hacer es, ¿le hidrato o no le hidrato? Así esté súper edematosa, ¿sí o no? Le hidrato. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque el problema es a nivel del intravascular. Hay deplexión del intravascular. Hay disminución de la bolemia. Hay disminución de la perfusión. ¿Y yo? ¿Cuáles son los signos o cuáles son los que te pueden llevar a la muerte en una preeclampsia severa? Uno, la hemorragia que dijo acá el colega. Muy bien. Felicidades. El otro, ¿cuál es? El daño renal. Si hay un daño renal que no se hace reversible, se vuelve irreversible, esa paciente ya no sale. ¿Entiendes? Y tengo que proteger a como dé lugar el riñón. Entonces, para eso tengo que usar elementos protectores contra el riñón y elementos que no sean nocivos para el riñón. Y una de las cosas es la hidratación. ¿Estamos de acuerdo? Cloruro de sodio. No destroza. No poligelina. Cloruro de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Dos, tres litros, no hay problema. ¿Entiendes? Doctor, y si me hace algún tipo de edema huevo de pulmón, puedo usar un diurético, una furosemía. No hay problema. Es más fácil tratar de edema huevo de pulmón que el tema del daño renal. No sé si me dejo entender. ¿Les queda claro? Perfecto. Muy bien. ¿Tengo que usar algún antiprofiláctico para la convulsión? Es claro que sí. De hecho. De hecho. ¿Cuál es el de elección? El sulfato de magnesio. Es más, el sulfato de magnesio tiene una vendaja mayor. Ahorita les voy a explicar cuál es, pero terminando con esa pregunta. ¿Tengo que usar antihipertensivos? Sí. Sí. Pero no tampoco bajar la presión de golpe. Con 150 yo me doy por satisfecho. No sé si me dejo entender. Entre el 15 y el 25% del valor basal. Muy bien. Ya. ¿Se tiene que oxigenar a la paciente? Sí. Se tiene que oxigenar. Se le coloca una sonda folia y se controla la función diurética horaria. Diuresis horaria. ¿Estamos de acuerdo? Si no es vital y todo lo demás. Ya. Muy bien. La paciente no tiene condiciones para parto vaginal. Muy bien. No hay condiciones para parto vaginal. Entonces va a cesárea. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Le hacen a cesárea. Van despacio, plano por plano. Van cauterizando vasos para evitar perder mucha sangre. ¿Estamos de acuerdo? Y trato de hacer una técnica que me permite un tiempo operatorio prudencial que no la permite tener más estrés a la paciente. Porque la cesárea de por sí es un estrés más para la paciente preclántica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, pero salgo de las operaciones, la paciente está atable, pero doctor, le duele mucho. Ah, ponle un queterolaco. ¿Es correcto eso o no? No. Agnes proscritos en la paciente preclántica porque es nefrotóxico. ¿Cuáles son los analgésicos de elección en la paciente preclántica posoperada? O, o, opiáceos. ¿Estamos de acuerdo? Opiáceos. ¿Correcto? Perfecto. Acá la clave es la D. Les comentaba, no sé, es un tema de especialista, pero por ahí que lo lo tocan el tema, le digo que el sulfato de magnesio tiene una ventaja mayor también. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo una paciente pretérmino, o sea, una paciente con edad gestacional antes del término y que se tiene que producir el parto lo más pronto posible, ya sea por una cuestión de indicación, una preclancia severa con difusión algánica a las 32 semanas o un parto espontáneo que ya está dilatando o una corianinitis ya de 32 semanas que ya vamos a ver que tienen que salir esos embarazos sí o sí. ¿Cuál es el riesgo del parto pretérmino? Uno de ellos es que haga complicaciones a largo plazo, PC, parálisis cerebral. ¿Estamos de acuerdo? Por el hecho de ser pretérmino. Muy bien. Se ha visto que la administración de sulfato de magnesio 10 horas antes de culminar la gestación en un pretérmino es neuroprotector cerebral fetal. Disminuye la tasa o la incidencia de parálisis cerebral por prematuridad. ¿Me dejo entender? Entonces tiene esa ventaja, que también es un neuroprotector cerebral. ¿Estamos de acuerdo? El sulfato de magnesio. Muy bien. Sigamos. Es un dadito más. A ver. Caso 26. Dice, multigesta, multigesta. 37 semanas. Acude a emergencia presentando 160 sobre 110. Examen de orina, proteína, dos cruces, resto de exámenes solicitados normales. Bienestar fetal adecuado. En realidad debe ser tres cruces ahí. Bienestar fetal adecuado, tacto vaginal, cerviz central, corto, blando, permeable 2 centímetros, presentación fetal, menos 1. ¿Qué usted recomendaría? En primer lugar, ¿es una preeclampsia severa? Con tres cruces, sí. Perfecto. Muy bien. Preeclampsia severa. Muy bien. Ahora, ¿hay compromiso orgánico? No. Difusión orgánica, no. Muy bien. ¿El bicho qué tal es? Muy bueno. ¿Sí o no? Siete o hasta nueve, tranquilamente. No sé si me voy a conocer. Entonces, en una preeclampsia severa, a término, que no haya compromiso, que no haya compromiso, difusión orgánica, ¿cuál es la recomendación? Y buenas condiciones estéticas, ¿por dónde tendría que terminar? ¿Se culmina la gestación? Sí. No hay discusión. Bueno, ¿qué vía trataríamos de lograr para mejorar, por bien de la paciente? ¿Cuál sería? Muy bien. Entonces, con todo lo que les he dicho, ¿cuál es la clave? ¿Ah? Muy bien, es la D. ¿Entienden? ¿Les quedó claro? Perfecto. Vamos a analizar el siguiente caso. Lo que yo quiero manifestarles, y eso es ya consenso, que si yo tengo una paciente con preeclampsia severa, y yo sé que puedo terminar la gestación por vía vaginal entre 12 y 24 horas, lo hago, lo intento, mejor dicho. Sería la mejor opción para la paciente. Si tú logras, en una preeclampsia severa, que logre un parto vaginal, a esto le llaman triunfo obstétrico. Así le decimos, ¿no? En el arco de los ginecólogos. Es un triunfo obstétrico, ¿entiendes? Porque es una paciente con preeclampsia severa demostrada, y que pudo lograr un parto vaginal, y entonces disminuye su morbid mortalidad, ¿entiendes? Porque la cesárea también es una noxa. ¿Comprenden? Muy bien. Entonces, a eso me refería la pregunta anterior, y vamos a esta pregunta, ¿qué haría? Ya, el bucho es malo, ¿no? Pero la paciente está estable, no hay compromiso orgánico. ¿Puedo intentar parto vaginal? Sí puedo intentar, pero antes de inducir, primero a maduro, ¿entiendes? La clave es la E, muy bien. De preferencia. Si no hay contraindicación para prostaglandinas, de preferencia. Muy bien. Acuérdense, 25, 50 microgramos, ¿ya? Un octavo o un cuarto de tableta. Muy bien. Ahora, lo bueno es que ha llegado de Brasil una prostaglandina, que es el misoprostol, pero que se llama prostocos, que viene ya preparada la tableta de 50 microgramos, ¿entiendes? O sea, ya no hay necesidad de estar cortándolo con el bisturí en ocho partes, que no se te vaya un costadito, porque, ¿no? Porque nosotros hacíamos eso, pues en mi época de R, ¿no? El prostocos. Muy bien, 27. 28. Analícenlo bien, ahora es otra situación, ya es otro esquema, ya. Si te dan cuenta, en la 28, revísenlo bien, tiene 30 segundos y vamos a analizarlo ahora. Bueno, primigeste, 37 semanas, acude a emergencia presentando 160, 110, proteína 3 cruces, acuérdense. Plaquetas, 70.000. DHL, elevado. Bienestar fetal es adecuado, el peso también. El bicho es malo. Entonces, ya hay un compromiso orgánico, ya hay disfunción orgánica, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí se debe culminar la gestación lo más pronto posible y por vía vaginal me va a demorar 12, 24 horas. No voy a tener opciones, ¿entiendes? Entonces, en la condición clínica la paciente va a empeorar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, acá yo la hospitalizo y la estabilizo, porque sí tengo que hacer mi estabilización inmunodinámica y la programo para cesárea de emergencia. La clave la sé, muy bien. ¿Vieron las diferencias entre un caso con otro? ¿Sí? ¿Les quedó claro? Entonces, si yo tengo una preeclampsia sin disfunción orgánica, paciente estable, ¿no? Y condiciones adecuadas, trato de sacarlo por vía vaginal, ¿estamos de acuerdo? Si tengo una preeclampsia severa con disfunción orgánica y sin condiciones adecuadas para parto vaginal, mejor opto por la cesárea. ¿Entiendes? Principal factor de riesgo para parto pretérmino. Todos son factores de riesgo, ¿sabía? Pero, ¿cuál es el más importante? El que tiene mayor peso estadístico. Muy bien. El que ya ha tenido ya esa paciente un parto pretérmino anterior, ¿estamos de acuerdo? Este es el principal, ahora. Todos los demás son factores de riesgo, pero el que tiene más peso es la D. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, de las siguientes infecciones, están asociadas a parto pretérmino excepto. Las infecciones pueden ser sistémicas o focalizadas. Sistémicas. La neumonía te puede llevar a parto pretérmino, por si acaso. Muy bien. La pilonofritis, o sea, la ITU, te puede llevar a parto pretérmino. La clave C es correcta. Perfecto, muy bien. De las focalizadas, ¿cuál te puede llevar a parto pretérmino? La vaginosis bacteriana. O sea, la B con la E son correctas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. La infección por tricomona vaginales te puede llevar a parto pretérmino. Sí, está demostrado que sí. Perfecto. La que no te puede, no está demostrado y no está asociado con el parto pretérmino es la candidiasis. ¿Estamos de acuerdo? Hay otra infección que se llama enfermedad periodental de la gestante. Que es un poquito más severo que la caries. Es más severo que la caries. Llega a afectar parte del hueso y todo lo demás. También puede haber una relación con parto pretérmino. Periodontal. Muy bien. Perfecto. Clave D. Cuando yo tengo una paciente, llega por ejemplo a su guardia, están de emergencia ustedes, sus colegas, y empiezan a decir, Señora, ha llegado una gestante, la técnica, doctor, ha llegado una gestante de 32 semanas con contracciones uterinas. Ay, a que pase, le evalúo. Muy bien, señora, veo su ficha, sí, pues, 32 semanas por eco precoz, por fecha última regla, con todas las condiciones, sí, pues, 32 semanas. Evalúo, sí, hay contracciones, una en 10, una cada 15, y le hago un tracto vaginal y sí, pues, hay ligeros cambios cervicales. ¿Qué diagnóstico le pongo? Estante de 32 semanas, slash, amenaza de parto pretérmino. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Entonces, pero yo estoy, estoy en una zona donde no cuento, pues, con UCI natal, no cuento con, no cuento con una sala de operaciones en caso requiera cesárea, no cuento con nada, ¿ya? Muy bien, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esquematizar a mi paciente. Primero, la señora tome asiento, o recuéstese, reposo. Dos, su vía, hidratación, ¿estamos de acuerdo? Y tercero, trato de acortar, o, perdón, alargar el periodo entre condiciones hasta que desaparezca. ¿Cómo se llama eso? Tocolizar, ¿estamos de acuerdo? Tocolizar, perfecto. ¿Para qué tocolizo? Dos opciones. Uno, para que prolongue el tiempo de latencia y pueda darle corticoterapia para que pueda madurar los pulmones y evitar complicaciones asociadas a la prematuridad. Y dos, para llevarlo a un centro de mayor resolución. ¿Me dejo entender? Para eso utilizo, me favorece. ¿Pero yo puedo tocolizar a cualquier paciente, a todas en general o no? Casi hay condiciones para tocolizar y hay quienes no voy a tocolizar bajo ningún punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta es que todas estas cinco alternativas, todas son contraindicaciones para tocolisis, excepto una. Muy bien. Si yo tengo una paciente de 32 semanas con infección intraniótica, sé que está haciendo coronionitis, ya sea clínica, subclínica, ¿me conviene que salga o que esté adentro? Que salga. Entonces, no la tocolizo. ¿Me dejo entender? Pero lo demuestro. Es importante y tiene que colocar a la paciente. Paciente con signo de infección intraniótica, taquicardia materna, taquicardia fetal, fiebre materna, líquido maloliente, dolor en hipogasteo o en el control de los tres últimos hemogramas hay la eucocitosis progresiva. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, no. Yo veo el informe y veo que es un bebé anencefálico o alguna malformación incompatible con la vida. ¿La tocolizo o no? Ya no. ¿Para qué va a tocolizar? Si es un bebé que salga nomás. No sé si me voy a conocer. No tiene sentido. ¿Comprenden? Perfecto. Es una preeclampsia severa con disfunción orgánica. Aparte de que es una amenaza de perto pretérmico, la señora está con 180, 120 de presión y está con cefalia intensa y no orina, a pesar de que le he puesto son de fondo y estoy hidratando. ¿Qué hago? ¿La tocolizo o no? No. No tiene sentido tocolizarla. ¿Entienden? No tiene sentido. A mí me conviene más que ese bebito salga. Por el bebé y por la mamá. No sé si me dejo en andar. Muy bien. La examino y está con dilatación 4. ¿La tocolizo o no? Ya no. Dicen que hasta 3 centímetros funciona la tocolisis. Ya no tiene sentido tocolizar. Ajá. No. ¿Ya? Muy bien. El hecho de que tenga ruptura de membranas. ¿La tocolizo o no? Dos cosas primero antes de responder. La E no es sinónimo de A, por si acaso. Que tú tengas membranas rotas no significa que estés haciendo corianionitis, por si acaso. Que las membranas rotas te pueden llevar a la corianionitis, sí es cierto, pero no son sinónimos. Muy bien. Entonces, yo veo que está con pérdida de líquido, sí, que ha ruptura de membranas, pero es un líquido claro, sin mal olor. Le hago por ahí un gran, normal, no hay problema, líquido claro, me dejo entender. Y el estar fetal adecuado y, ¿cómo se llama? No hay fiebre y el hemograma está normal. No sé si me dejo entender. Entonces, es un líquido claro. Y está con contracciones. ¿Me conviene tocolizarla así o no? Sí me conviene tocolizarla. Porque yo ahorita no he demostrado hasta el momento signo de infección antianiótica. Entonces, acá la clave es la E. ¿Por qué uso corticoides en la amenaza para otro pretérmino? Porque me he demostrado que disminuye el A. ¿Cuál es correcta? Acá es todas, ¿ya? Todas. ¿Hay distrés respiratorio neonatal? Sí, te lo protege, disminuye. ¿Hay menos necesidad de ventilación mecánica? ¿Hay menos necesidad de uso neonatal? Sí, se ha demostrado que sí. ¿Previene la hemorragia periventricular neonatal del pretérmino? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y previene o disminuye la tasa, no previene, disminuye la tasa de enterocolitis necrotizantes neonatal? Sí. ¿Estamos de acuerdo? La clave es la E. Todas. Si yo tengo un A gestante en edad gestacional, valga la redundancia, a pretérmino, y viene con irritabilidad uterina, con contracciones, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Viene con irritabilidad uterina, contracciones. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Muy bien. Y no me queda claro si hay cambios cervicales o no. Yo tengo dos formas de valorar su riesgo de hacer parto pretérmino. Porque una cosa es la amenaza de parto pretérmino, y otra cosa es que se concreta el trabajo de parto pretérmino. ¿No se me jodan, Ander? Muy bien. Entonces, ¿qué evalúo? Uno, evalúo la longitud cervical por vía transvaginal. Hago mi foto del cuello uterino y tomo mi distancia, ese es uno. Y la otra, tomo un hisopado de las secreciones cervicales vaginales y mando a analizar la presencia o no de una metaloproteína. Entonces, en las nulíparas, cuando el cervix es corto, menor de qué longitud, se considera que es riesgoso. Eso es lo que le estoy preguntando. 25 milímetros para las nulíparas y 15 para las multíparas. Y la 34 es la metaloproteína que tengo que dosar. Doctor, ha salido mayor de 50 nanogramos por mililitro. Tiene riesgo aumentado. ¿De qué metaloproteína estoy hablando? Fibronectina se llama. Fibronectina, oncofetal, así le llaman. Complicación que se puede presentar en las gestaciones dobles monocoriales, monoamnióticas. O sea, ¿por qué es peligroso ese tipo de complido? Obviamente ya se pueden reslazar los cordones, lo que tú quieras, ya muerte fetal. Pero vamos a hablar a margen de eso. ¿Qué pueden presentar esos niños? Transfusión feto, fetal. Ese es el problema. Uno pletórico, el otro exangüe. Uno con líquido regular, otro baja. ¿Entiendes? Uno descompensado con anemia, ¿no? Otro pletórico. Los dos se descompensan, ¿no? ¿Entiendes? ¿Cuál es la conducta obstétrica que ha demostrado disminución de la mortalidad materna por hemorragia posparto? ¿Cuál? Manejo activo del tercer estadio o alumbramiento dirigido. Punto. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.